Es masculino, ¿es masculino o femenino, Farruko? ¿Qué sos? ¿Femenino o masculino, Farruko? ¿Masculino? Ah, yo pensé que eras femenino. ¿Ah, sos mujer o qué? No, yo decía por el pelo. ¿Tú qué verificas, Farruko, si eras femenino o masculino? No, broma, Farruko. ¿Pecha de nacimiento, dices, Farruko? Ah, no puedes decir mi fecha de nacimiento. No puedes decir tu fecha de nacimiento. No. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando te pregunten ahí en el aeropuerto? Ahí sí lo puedes decir. ¿Es privado, vas a decir? Creo que es privado. Ah, por la grabación. Ah, no, no, no. Entonces vamos a acordar que vas a ir llenándote. Ajá. Tu check-in, Farruko. Lo estoy llenando de cheque. Está haciendo su check-in. ¿Qué está haciendo Farruko? Está haciendo un chequeo de viaje, vamos. De viaje, eso. Sí. Estamos, Farruko. Y estamos serviditos ahí. Les mando un beso de todas las chavas. Y las saludos, Farruko. El femenino, Farruko, pom. Ah, no, masculino, masculino. El femenino venito viajero ya. Ah, cabrón. No. わ. No.